¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo su amigo Mimpicoteo. Gracias por continuar conmigo en este canal. Bueno, vamos a seguir hablando, vamos a hablar de lo que continúa y continúa y continúa. Ya varias veces hemos hablado acerca del control de armas, pero así no se ha podido hacer nada. Hemos visto que el presidente Obama y otras personas han querido hacer control de las armas, pero así no se ha podido. Y vuelve a suceder otra masacre, vuelve a suceder otra matazón. Ahora en San Bernardino, California, donde había una junta en un salón especial de convenciones o de juntas, estaban las personas ahí hablando de un tema y de repente llegan tres sujetos armados disparándoles, disparándoles a ellos y así asesinando a 14 personas y así dejando a muchos heridos. Es triste que esto vuelva a suceder, es triste que esto continúe. Se ha visto que a lo largo ya de tiempo se ha estado viviendo, se ha estado pasando más seguido. Esto de gente enferma, de gente sin corazón, sin alma, sin espíritu, sin nada. Asesinando a personas que se les da la gana por su pensamiento tonto, por sus ideas tontas. Esto continúa y no solamente fuera de Estados Unidos, sino aquí en Estados Unidos está también sucediendo más seguido. Yo creo que esto ya se tiene que parar, se tiene que hacer algo. No sabemos el por qué no hacen esto. Pienso que se va a poder hacer algo hasta que toquen a un familiar de alguna persona del Senado, de las personas que están en contra. Pienso que hasta que les pase algo, entonces verdaderamente van a tomar en cuenta esto que está sucediendo. Pero tristemente vuelve a suceder otra masacre, otro tipo de asesinatos, de personas que llegan a llenarse el corazón de odio por los demás. 14 personas muertas hasta ahorita y 17 heridos y quizás las continúe el número de muertos, no sabemos, pero bueno. Se han agarrado dos personas, se dice que son tres personas, se han agarrado dos personas y dicen que uno está profundo. Uno ya está muerto, pero así. Volvemos a decir lo mismo, es triste que no puedan hacer nada, que no quieran hacer el control de armas. Que así siga sucediendo este tipo de asesinatos, este tipo de masacres. Mientras no la gente no quiera tocarse el corazón, no deje de llenarse el alma de odio, esto continuará pasando, no nada más en Estados Unidos, sino en todas las partes del mundo, como se sigue mirando, como se sigue viendo. Pero tristemente, en Estados Unidos vuelve a suceder este, de gente inocente, gente que no tiene nada que ver, llegan así a ser asesinados por gente sin esconderlos. Bueno amigos, pues, es algo que me causa tristeza y me causa enojo en cierta forma, porque no sé qué es lo que esperan. Pero amigos, así es la vida. Esperemos que algo se haga para que no continúe esto. Amigos, en Pigoteo, aquí les doy las gracias. Les doy las gracias por estar escuchando este comentario, esta noticia, que tristemente nos alegre. Pero bueno, aquí los tenemos, tenemos que decir algo, tenemos que hablar acerca de esto. Y poner nuestro granito de arena para que se quiera o se pueda hacer algo. Gracias, continúen aquí, hagan clic, recuerden que hagan clic en me gusta, no sean malos, pues pongan aquí, hagan un comentario y pues, recuerden que es cuando dan su amigo, mi Pigoteo, gracias por continuar conmigo en este canal. Saludos amigos y gracias. Bye.